con el grupo musical los tropicosos en el salón número uno yo soy teo noñez de por la voz en apoyo a los grupos musicales del día de hoy aquí tenemos al grupo musical los tropicosos yo soy teo noñez de periódico la voz con el grupo musical los tropicosos mis amigos que bonitos tocan y cantan me ame razonen me respetos para este grupo musical los tropicosos no 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 ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!